Rec Hola Hola Somos Sopi y Aceves y son nuestras crónicas veraniagas Si, esta metido en una especie de pañal columpio Adoptame Columpiate Que triste Que imagen tan triste Como hemos acabado asi Tengo todo el culo mojado Ahora voy a intentar salir Oh dios mio Lo voy a intentar No, no te haces que con eso Se ha hecho popo Oh Oh Me voy a meter la ostia al copo Te ayudo No, vale Eso tienes que grabar si me meto la ostia Es verdad, es una trap Vamos, sale de ahi Llevamos ya casi un minuto y tu saliendo de ahi Vamos Si, esto sigue grabando Vamos, sal Me cago en la puta Ya, ya salgo, ya Y no ha habido ostia Tachan 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 Ha salido de un pañal de madera Tienes que haberte metido esos naranjas Métase ahi Para que lo vacia La gracia estaba ahi Porque ya me ha mojado bastante el culo Que tiene que ver? Un poco la lluvia No me quites mi trabajo Y ahi va la ostia Pachi Pachi, vengo Ahí va la ostia Pachi Ahi no cabe Aquí si que no cago No quepo Parece que tienes un calzoncillo Un slip de esos Duele mucho Salga de ahi Siempre no voy a poder salir así que Si, no siempre es asi No Que imagen mas triste No riais de mi por favor Ya es tarde Se culga cual chimpancé Dios como duele Necesito ayuda señora No No Se esta de puntilla Una, dos y...